Ábrete corazón, ábrete sentimiento Ábrete entendimiento y deja a un lado la razón Y deja brillar al sol escondido en tu interior Oh, 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 oh Ábrete memoria antigua escondida en cada piedra, en cada río, en cada árbol Ábrete corazón, ábrete sentimiento Ábrete entendimiento y deja a un lado la razón Y deja brillar al sol escondido en tu interior Oh, 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 oh Es tiempo ya, ya es ahora, ábrete corazón Y recuerda, landanay, y landanay Como el espíritu cura, ay, na, na, y landanay Como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdona. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento y deja a un lado la razón. Y deja brillar al sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en cada piedra, en cada río, en cada árbol. Ábrete corazón. Ábrete. 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 Ábrete.